Bienvenido, bienvenida a Una Mejor Manera de Vivir. Hoy hablaremos de las lecciones que nos deja el mundo de las abejas. Pero comencemos con esta lectura bíblica. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Años atrás, un apicultor introdujo una gran cantidad de abejas en las islas del Mar Caribe. En una de esas islas. En los primeros meses, las abejas trabajaron diligentemente en la acumulación de miel para el invierno. Pero cuando descubrieron que estaban en una tierra de verano permanente, dejaron de producir miel y se dedicaron a volar perezosamente y a picar a los habitantes. El buen clima echó a perder la tradicional laboriosidad de las abejas. Y como resultado, dejaron de trabajar y comenzaron a molestar a la gente. ¿No encontramos aquí un principio aplicable a los seres humanos? ¿Cuántas veces las circunstancias benignas que nos rodean pueden malograrnos, mientras que los problemas y las adversidades pueden estimular nuestro progreso personal? Así es. Un ambiente de algodones donde todo lo recibimos sin esfuerzo ni sacrificio, puede ser más para nuestro perjuicio que para nuestro beneficio. La historia enseña que la mayoría de los hombres encumbrados, que dejaron algo útil en la tierra, que hicieron la diferencia, dejaron una marca sobre este planeta, fueron personas que muchas veces debieron sufrir la pobreza, el olvido, el desprecio, la enfermedad y toda suerte de problemas. Pero a pesar de ello, o mejor dicho, gracias a ello, alcanzaron un triunfo que benefició a generaciones enteras. Recuerda que los aviones se elevan contra el viento, no a favor. Si alguna vez hemos cifrado todas nuestras esperanzas de éxito en la buena suerte, o en un ambiente fácil y acomodado, ¿no convendrá que recordemos hoy la experiencia de aquellas abejas del mar Caribe? La tibieza del clima tropical las echó a perder. Es en la vida salpicada de veranos e inviernos, de calmas y tormentas, de sonrisas y de llantos, donde más fácilmente pueden asegurarse el éxito y la virtud. Y cuando la lucha es recia y la prueba se hace dura, no necesitamos desmayar, podemos aferrarnos de la mano sostenedora y sustentadora del Eterno y avanzar confiadamente. La promesa es, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, dice el apóstol, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y Él siempre dice la verdad. Dios te bendiga. Recuerda, en el viaje de la vida con todos sus altibajos, las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias!